Grupo Aeroportuario de Chiapas dio a conocer que la afluencia de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo se incrementó en las últimas semanas del mes de octubre en comparación con el mismo periodo del año pasado. Parte de este incremento, señalan, se atribuye a las actividades del Congreso y Campeonato Charro 2016. Ha subido un 25% aproximadamente lo que es la afluencia de pasajeros. Esto obviamente también viene aunado a que ha habido vuelos nuevos, no solamente a lo del Congreso. Pero ahora sí, comparando las semanas anteriores con estas semanas, es decir, hablando de los mismos vuelos, tenemos arriba de un 15% de incremento, que eso sí se le aplica específicamente a lo que es el Congreso Charro. Del 19 de octubre a la fecha, la ocupación de pasajeros en cada vuelo que arriba a la terminal es de un 90%. Esto viene representando obviamente de 100.000 pasajeros que más o menos manejamos en el mes, pues subió a más o menos 120.000 pasajeros. Los que más han demandado es de la Ciudad de Monterrey y obviamente de la Ciudad de México. Son los que más se ha visto el incremento y los que más representativamente tienen que ver con estas semanas de lo que es el Congreso Charro. Se espera que para lo que resta de las actividades del Congreso y Campeonato Charro 2016, las cifras se mantengan en esa posición. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.